¿Cómo están? Feliz de estar. ¿Con ustedes? Sí, 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 sí. Gracias, 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 chicas. Bueno. Está en tu casa y cuéntanos. Muchísimas gracias. Qué chismes nos tienen. ¿Con eso de que no nos gusta? Con eso que nos gusta el chisme, pues fíjense que les traigo muy buenos chismes. Resulta que por ahí se ha visto muy acaramelado. A Jerry Basura, ¿se acuerdan de Chavo de la Voz México? Y a Paulina Rubio. Qué guapo. Besito por aquí, besito por acá. ¿Cómo era? Espérame, espérame. Pero él es como mucho más chico que ella y aparte ella fue su jurado, ¿no? Patricia, ella estuvo coach, ella fue la coach de este niño, de Jerry. Pero él está casado, ¿no? Y se llevan 16 años. Paulina ya 16 años, o sea que le ganaron. Ahora sí que le ganó. No importa. Yo voy a ganar 40 y 20. Ay, déjame dar mis chismos, por favor. Para el amor no hay edad. Para el amor no hay edad. Pero espérate, pero no nada más es eso. Está casado todavía Jerry Basura. Es lo que decía. Eso es lo que no me gusta. Tiene un hijo, entonces pues esa relación pues no sé si va a perdurar o no. Está muy mal, porque no se ha divorciado, no sé qué opinión. Pero que sí que sí está siendo bien famoso ahora sí, ¿no? A lo mejor toda la fama que pudo haber agarrado en La Voz México se está cuadriplicando ahora. Pero no creo que lo haga por fama. No creo que lo haga por fama. No creo que lo haga por fama. Por ahí dicen que andan muy enamorados, y pues bueno, mira ya ellos, ¿verdad? Que sigan su amor, nosotros continuamos aquí con más chismes. Porque también les traigo, fíjense que hay un chavo que ahorita está así sonando con todo en la radio, que se llama Carlos Gatica, que está proporcionando su primer sencillo titulado. ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los besos, pero... Yo la verdad no lo conozco. No lo conoces, Cristian. Bueno, él de hecho es primo de un chavo que estuvo conmigo en la novela de Cachito de Cielo. Luis Gatica. De Luis Gatica. Que estuvo contigo en la novela. ¿Y su tío o abuelo qué era? Es Gucho Gatica. Dominguez. Que fue un... Ay, cállate, como que... Por favor, déjame dar los chismes, por favor. Esa es la novela, cálmate. Fue un bolerista muy famoso. Es guapísimo. Es hijo, es hijo también del ex futbolista Carlos Hermosillo, entonces ya viene de artistas. Y cuñado, déjame dar mis chismes, por favor. Así que bueno, en ratito vamos a poner un video para que lo conozcas, Cristian. Ok. Y bueno, por último, para despedirme aquí también de ustedes, chisme, chisme caliente, porque adivinen quién se va a casar próximamente. ¿Quién? Chisme, chisme, chisme. ¿Es español? David Wisband. Muy guapo. David Wisband. Hombre, que tenía una verruguita por aquí. Ay, no. Este... Enrique Iglesias. Enrique Iglesias se nos casa con Ana Kurnikova. Ahora sí que se va a casar casi sin querer. Chicos, chisme. Después de 12 años de relación, pues se casan en Miami y van a hacer una mega boda el próximo mes. Estamos invitadas, chicas. Oye, pero después de cuánto tiempo de novia, ¿no? De 12 años. 12 años de relación. Pero te voy a decir, Ana, que en Estados Unidos ya se está usando muchísimo de que si llevas un cierto tiempo con tu pareja y no se quiere casar contigo, pues entonces ya hay bronca. Que lo traigan a México. Que lo traigan a México, por favor. Que lo traigan a México, por favor. Que lo traigan a nosotros, los demandamos, chicos. Ya puedes ahora sí demandar a tu novio, pero hasta ahí está bien, pero qué tal si es al revés, ¿no? Si te quiere demandar a ti. No, no, ahí no. A ti no nos gusta. Mejor nada más que sea para mí. Que aplique nada más para los hombres. Así es, que aplique nada más para los hombres y a nosotros que nos pasen una pensión. ¡Ah! Muchísimas gracias. No, al contrario, Cris y a Ingrid, muchas gracias. Pues esperamos tenerte muy pronto de regreso con mucho más. Claro que sí. Y tu Twitter, Ana. Para que la gente me escriba. Mi Twitter para que la gente me escriba. Mi Twitter personal es arroba araceli javidi para que me hagan saber sugerencias, comentarios, o si quieren que les investigue por ahí de algún chisme, sí, de algún famoso. Con mucho gusto, yo se los voy a decir. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Para que conoces a Carlos, Gatica, vámonos con esto, es ¿Cómo te explico? Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Para de comerciales, regresamos con más Melcocha aquí. ¡En Coke Cake! ¡Azúcar! 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 ¡Woo! ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los versos, pero mi corazón te quiero hablar. Quiero quedarme en tu memoria, para saberte un poco más. Quiero ser parte de tu historia, de tus secretos, ser el culpable de tus pecados, y ser lo dulce de tus al lado, seguirte hasta el fin. Porque yo jamás me había sentido igual, porque tú eres mi sueño hecho realidad. Y es que hoy, por fin entiendo lo que es amar de verdad. Y no sé cómo decírtelo, no sé cómo decírtelo. Y no puedo dejar de pronunciar tu nombre, tu nombre. Quiero que el mundo entero sepa mi verdad, que yo te quiero. que he revivido entre tus manos, ser el dulce de tus al lado, seguirte hasta el fin. Porque yo jamás me había sentido igual, porque tú eres mi sueño hecho realidad. Y es que hoy, por fin entiendo lo que es amar de verdad. Y no sé cómo decírtelo, no sé cómo decírtelo.